¿Qué tal, Erika? Me da gusto saludarla y a todo el auditorio aquí en San Luis. Al contrario, le agradezco mucho y le aprecio mucho que nos tome la llamada, sobre todo en estos momentos en que está dando tanto de qué hablar esta iniciativa en el sentido de la eliminación de las comisiones bancarias, senador. Y yo en primer lugar le preguntaría, ¿cuál es la justificación? ¿Por qué buscar e impulsar una iniciativa como esta en nuestro país? Bueno, primero porque lo he sostenido y no es nada nuevo desde hace muchos años. Que hay un exceso de cobro de comisiones por las instituciones bancarias y financieras en contra del derecho habiente, del cuentaviente, del ciudadano. Más que en ninguna parte del mundo, es en México donde se obtienen más ganancias y más utilidades. Y obviamente estas utilidades, estas ganancias, son extraídas de los ciudadanos que tienen sus cuentas de ahorro que cobran su nómina en el banco y que están sometidos a muchísimas comisiones. Y que cuando reclaman cobros indebidos, cargos indebidos en sus cuentas o eliminación de alguna cantidad de dinero de sus cuentas, normalmente no tienen ningún resultado positivo ni respuesta a su duda, a su reproche o a su sorpresa de ser sometidos a tantas comisiones. Es realmente un problema serio en el país. Y por eso es el planteamiento de eliminación de comisiones, de reducción de comisiones. Algunas de estas, por cierto, que estamos planteando se eliminan. No existen en ninguna parte del mundo, salvo en México. Es el país donde más comisiones bancarias, cargos, intereses, se cobran al ahorrador, se cobran al cuentaviente, se cobran al que obtiene un crédito para carro, para casa, para un bien mueble. Es impresionante. No hay empresario que se escape, no hay pequeño empresario, pequeño comerciante que se escape. Y por eso el planteamiento es serio. No se intenta confrontar con los bancos. No se intenta de ninguna manera generar problemas de estabilidad económica. Más bien lo que se intenta es regular una actividad financiera que es la que desarrollan los bancos y a las que no ha podido regular el Banco de México en sus comisiones, intereses y cuotas de pago por los servicios. Entonces, es un tema de fondo, no es trivial, porque esta es una de las principales causas de extracción de dinero del ciudadano común y corriente. Ahora, senador, ¿por qué ir por la eliminación y no una regulación o una disminución? ¿Por qué buscar precisamente la eliminación? Es una iniciativa, Erika. En la iniciativa se puede plantear eliminación o reducción. Pero es una iniciativa. Empieza el proceso en comisiones. Y entonces ahí se escuchan esta propuesta que usted tiene, por ejemplo. De decir, ¿por qué yo propongo que sí se eliminen estas que no existen en ninguna parte del mundo? Por ejemplo, la consulta de saldos de bancos, la expedición de cheques, el retiro de dinero en cuentas, en cajeros automáticos. Entonces, todas estas se plantean, se retire el pago que realizan los ciudadanos que acuden a esos lugares. Porque en muchas partes del mundo no existen. Casi en la mayoría del mundo no existen. Hay una tabla que Conducep sacó, nosotros lo retomamos en la iniciativa, en donde en México se obtiene de las utilidades de los bancos hasta un 39% por cobro de comisiones. Es decir, la ganancia que tienen los bancos en México corresponde al 39% de sus utilidades. Y en los bancos donde son originarios, o sea, Santander en España, o Scotiabank en Reino Unido, o Canadá, o bancos cuyo origen está en el exterior, cobran menos de la mitad, es decir, su utilidad la compone un 18, un 14, un 15%, y en México la utilidad de las comisiones es el 39%. ¿Quién paga esas utilidades, esas ganancias? Pues el ciudadano, quien acude al banco, quien tiene su cuenta de ahorro, quien cobra su salario por vía nómina, el que adquirió un crédito para su casa, el que adquirió un crédito para su carro, el que tiene un arrendamiento financiero. Todos pagamos ese porcentaje, el que tiene una cuenta de ahorro, todos pagamos ese porcentaje, y no es ningún despropósito el que el legislador ordinario, el que el Poder Legislativo, una de las cámaras, quiera revisar. Para eso están las cámaras, para eso están los legisladores, para revisar el marco normativo que en el país existe, y que nosotros creemos que en el caso de las comisiones, y en el caso de los intereses o servicios prestados por la banca o por instituciones financieras en México, son demasiado excesivos. Pues eso es lo que yo creo, eso es lo que yo siento, por eso, en razón de mi autonomía, como legislador, presentamos esta iniciativa de ley, de eliminación de comisiones. Pero usted lo dice también con mucha claridad, dice, ¿por qué no reducirlas? Puede ser, en algunos casos reducirlas, Erika, en otros casos eliminarlas. ¿Por qué le tienen que cobrar de su dinero? Por ejemplo, aquel que recibe vía nómina su pago quincenal, ¿por qué tienes que pagar comisiones de tu dinero que tienes ahí? ¿Por qué tienes que pagar al cajero automático cada quinceno, cada ocho días o cada mes que acudes al cajero a sacar lo que es tuyo, lo que te pagan vía nómina? ¿Por qué tienes que pagar en un banco por sacar tu dinero? No, no es préstamo, no es crédito, no es un recurso que corresponda a la institución bancaria, esto es salario. Esas son de las cosas que requerimos analizar con toda seriedad, sin aspavientos, sin excesos, pero ya llegó el momento, por eso la gente votó para que hubiese un cambio fuerte, claro, se afectan, están nerviosos, están enojados los banqueros, porque, pues no quieren ellos renunciar a este tipo de cobros a los ciudadanos, porque eso le representan al año, el año pasado, 2017, les representó una utilidad de ciento ocho mil millones de pesos. Este año, Erika, yo creo que va a ser más, porque cada año sube entre el ocho y el diez por ciento la utilidad, es decir, que este año debe de andar la utilidad dos mil dieciocho en cerca de ciento veinte mil, ciento dieciocho mil millones de pesos, porque hace dos años en el dos mil dieciséis fueron como cien mil, este año, dos mil diecisiete, fueron ciento ocho mil, el dos mil dieciocho van a ser, no sé, ciento veinte mil, pero nadie los frena, nadie, o sea, nadie los frena, les tienen, eh, sé, si no, miedos y respetos, o sea, nadie toca la banca, nadie toca estos grupos económicos, siempre te amenazan, te asustan con el petate del muerto, de que se va a desestabilizar el país, que se va a caer la bolsa, que van a caerse las acciones, sí, pero ellos deben de reflexionar en este tipo de políticas que están afectando al país, es la llamada política neoliberal, que se ha venido aplicando, pues, en los últimos cuarenta años sin que nadie los moleste, y yo creo que ya llegó el momento de revisar con seriedad, y de implementar políticas inclusivas, sí, y no políticas extractivas, de usura, de saqueo, de pillaje, ya es hora, eso es lo que yo pienso, la gente podrá pensar distinto, o incluso puede criticar mi posición, pero yo la he vivido, y no es la primera vez, por cierto, Erika, esta iniciativa la presenté en 2007, pero no hubo reacciones como ahora, claro, era opositor, éramos cinco senadores, no repercutía nada, ahora somos mayoría gracias a la voluntad popular, gracias a la población, y qué ganamos con ser lo mismo, pues, si no tocamos sectores económicos, si no tocamos la política neoliberal, si no tocamos los privilegios, para qué estar ahí, para qué obtener la votación mayoritaria de la población, si finalmente vas a hacer lo mismo en un cambio gatopardista, al menos en la materia legislativa, si no puedes tocar las leyes, si no puedes tocar a los sectores económicos extractivos, si no puedes tocar las políticas neoliberales que te han empobrecido, para qué tendrías que llegar a las cámaras si finalmente vas a hacer exactamente lo mismo que los anteriores, obedecer los dictados del Fondo Monetario Internacional o de los grupos económicos. Sin embargo, senador, se esperaba las reacciones, y no me refiero solo a las que se vivieron en la Bolsa Mexicana de Valores y a las pérdidas de las instituciones bancarias el día que se presenta la iniciativa, sino particularmente a la del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de la dirigente nacional de su partido, Movimiento de Regeneración Nacional, ¿se esperaba esas reacciones? Mire, primero, el presidente electo fue respetuoso, él dijo, nosotros como titular del Ejecutivo no presentaremos iniciativas en tres años, por parte del gobierno no estamos pensados modificar la relación con las instituciones bancarias, eso dijo él, pero dijo, pero yo respeto lo que hay del poder legislativo, yo no soy poder de poderes, y yo no voy a mandar en el poder legislativo, hay un respeto a cada poder, autonomía a cada poder. Lo de la señora Poleski, no, es más, le expreso mis respetos, no tengo ningún problema, ella expresó una posición, estoy de acuerdo, porque en Morena hay de todo, como en la viña del señor, hay quienes están de acuerdo, quienes no, pero esa es mi posición, Erika, y la voy a defender, yo sí creo que ya llegó el momento de actuar, y de que se moderen los bancos, y de que no se cobren tantas comisiones, y de que no se esté prácticamente, en prácticas de usura, con quienes tienen su crédito bancario, quienes compraron su casa con crédito, quienes compraron su carro con crédito, quienes están recibiendo su pago de salario mediante nómina, o sea, no es justo lo que está pasando, está bien que ganen, pero no pueden ganar tanto dinero en contra y a costillas de la gente pobre, o de la gente trabajadora, porque la gente pobre ni siquiera tiene ahorros, entonces, yo sí creo que llega el momento y no se trata de confrontar, es lo que creo yo, si la mayoría de senadores piensa que no, está bien, si la mayoría de legisladores, tanto de diputados de senadores, piensa que está mal, está bien, pero yo voy a sostener mi posición política, mucho tiempo me ha costado mantener la congruencia en lo que yo pienso, y así voy a seguir, ya estamos bastante grandecitos como para cambiar a estas alturas de la vida mi querida Erika. Ahora, senador, es cierto, la banca es una de las más caras en todo el mundo, la que tenemos en México, las instituciones bancarias, como efectivamente usted lo decía, que operan en otros países y que operan en México, tienen condiciones muy diferentes a las que ofrecen en otros lugares con las que ofrecen en México, sin embargo, ¿será la forma, se logrará convencer a la mayoría en el Senado de la República para que una iniciativa como esta logre avanzar? No lo sé, pero dígame, ¿cuál otra forma? ¿Cuál hubiera hecho usted si fuera legisladora? Ayer cuestionaba el presidente de la Coparmex en este espacio, el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, que hubiera sido una buena opción apostar por regulaciones que fueran encaminadas al término de la competencia entre las instituciones bancarias? ¿Será, pues, la propuesta de la iniciativa privada? A ver, ¿y por qué no lo han hecho, Erika, hasta ahora? ¿Por qué han pasado 20 años desde que son dueños de los bancos y no se han hecho? ¿Usted cree que voluntariamente los banqueros van a ajustarse? Deberían hacerlo por ética, pero ¿por qué hasta ahora que presento la iniciativa reaccionan tan furiosos? ¿Por qué reaccionan tan vertiginosos con tanta demencia? ¿Por qué no lo hicieron de manera voluntaria? ¿Por qué no dijeron yo, como banco que tiene su asiento en España, en México voy a reducir las comisiones y voy a aplicar las mismas comisiones que en España? ¿Por qué no? ¿Por qué el banco de Scotiabank o cualquier otro que tiene sucursales en México no dijo las mismas políticas de préstamo de intereses y de cobro de comisiones que en mi país de origen se lo voy a aplicar a México? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué? A ver, dígame, ¿cuál es la forma? La forma pues es lo normal que un legislador presente una iniciativa y que empiece la discusión apenas va a empezar la discusión es una iniciativa que ahí los banqueros y el señor de Hoyos y la Coparmex y todos puedan hablar y decir no, no estamos de acuerdo al contrario súbanle más las comisiones eso vamos a ver si lo aceptamos pero digo ya se inició el proceso le digo y una referencia reflexiona a usted y a todo el público creen que voluntariamente van a acceder a sus privilegios los dueños de bancos los dueños y los integrantes de grupos económicos cuestionan la forma está bien no se les avisó está bien bueno pues ya que digan a partir de ahora sí vamos a reducir estas comisiones vamos a eliminar estas otras usted cree que las haya ojalá pero la iniciativa ya está presentada formalmente es que me parece que todos los sectores estamos de acuerdo efectivamente hay un abuso por parte de las instituciones bancarias además de que la mayor parte ni siquiera son mexicanos es decir que estos intereses que nos cobran como usted lo decía por el uso de nuestro dinero en muchas ocasiones en otras ocasiones por el manejo de créditos pues son intereses que se van a otro lado que no se quedan pues en nuestro país que no vemos redituados de cierta manera me parece que en eso todos están y estamos de acuerdo la pregunta sería senador en el sentido de cómo dar tranquilidad sobre todo a los sectores que pues no no son precisamente esos grandes empresarios de las instituciones bancarias sino más bien a los ahorradores a quienes tienen su dinero sus ahorritos metidos en las instituciones bancarias a los usuarios pues de los servicios financieros cómo darles tranquilidad senador es que se les da tranquilidad con la iniciativa desde el momento en que no van a ser este abusados de que van a pagar menos comisiones de que su dinero va a estar mejor resguardado aunque el dueño del banco va a ganar menos utilidades menos ganancias cuál es la tranquilidad la tranquilidad es que no les cobren por su dinero la tranquilidad es que no les cobren con exceso comisiones la tranquilidad es que el que esté pagando por la casa no se les estén multiplicando comisiones y comisiones que se hacen impagables sus créditos eso es lo que da tranquilidad la regulación a ver si no hubiera eso porque en otros países si se aplican tasas más bajas les pregunto por qué solo en México se cobran altas tasas por qué solo en México se cobran cientos de comisiones por qué solo en México se cobra por tu dinero por qué solo en México se cobra por expedir un cheque por qué solo en México te cobran por consultar tu saldo por qué solo en México se cobra por sacar tu dinero de la caja o del cajero esas son las preguntas y así como esas serían interminables la cantidad de intereses que se cobran y de comisiones que se cobran con las tarjetas de crédito deja de pagar tres días una tarjeta de crédito a ver quién te la perdona no 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 es negocio por qué no por qué se asustan por qué se espantan si lo único que se quiere es que haya más justicia que se regule y que me traten con respeto los dueños de banco por el dinero que tengo o por los servicios que estoy solicitando de la institución bancaria eso es todo Senador finalmente va a seguir adelante entonces con esta propuesta con esta iniciativa espera que se sumen el resto de las bancadas en el Senado de la República porque lo decíamos es un tema en el que sí todos estamos de acuerdo hay un abuso por parte de la banca en México pero la pregunta es si estarán dispuestos a asumir pues la responsabilidad que tendría una decisión como esta ¿cree que se sumen el resto de las bancadas? no, no podría adivinar no, podría hay muchos intereses hay muchas presiones hay muchas plumas que incluso se molestan por haber presentado la iniciativa un legislador hay muchas plumas que están orientadas que están defendiendo a los bancos y a la gente nadie los defiende los bancos no necesitan que los defiendan los bancos tienen los mejores abogados los mejores economistas los mejores tienen porque los pueden pagar y los pueden contratar y el ciudadano no tiene a nadie a nadie tiene el ciudadano el cuentaviente el que adquiere su crédito para la casa el que adquiere su crédito para el carro está indefenso lo que le cobren lo que le cobren aunque reclame no le hacen caso no termina de pagar el crédito por años es injusto y por eso yo en lo personal si le voy a ir adelante como legislador de Morena porque es un compromiso con la gente no sé si las otras es más no sé si mis propios compañeros vayan a opinar yo yo tengo respeto por la autonomía del grupo cada senador cada senadora tiene su propia autonomía pero en lo personal trataré de convencer al mayor número de legisladores para hacer algo en beneficio del cuentaviente del prestador del que solicita los servicios del ahorrador del usuario de la banca vamos a ver Erika faltan días falta tapa pero no debe de haber tanto hoy escribió un artículo en el milenio sobre eso a ver si lo puede leer porque es un tema interesante doy una explicación sobre esto que usted comentaba la oportunidad cuando si no fue inoportuno si no debe ser de otra manera le doy respuesta en tres preguntas de las más importantes sobre lo que está pasando entonces hoy lo escribí si lo pueden leer ahí está en la página del milenio en una de las colaboraciones que siempre cada semana desde hace más de 15 años realizo con este medio de comunicación senador le sumo una pregunta más parte de la desconfianza del temor entre la iniciativa privada que tiene que ver con esta iniciativa del escosor que ha causado es que se pudiera extender a otros sectores se lo pregunto directamente irá por otros sectores a la regulación de los precios y las tarifas si es necesario sí pero yo le digo una cosa la iniciativa privada debe estar tranquila debería estar hasta contenta porque yo no creo que los empresarios por ejemplo aquí en San Luis que hay una cámara que hay empresarios muy pujantes yo no creo yo no creo que estén contentos tampoco con el cobro de comisiones yo no creo que estén contentos con pagar más intereses y más caros los servicios que en otras partes del mundo porque les afecta su competitividad yo no creo que el pequeño comerciante esté enojado porque se regule y porque se cobre menos yo no creo que incluso el grande empresario el dueño de agencias de carros o el dueño de empresas constructoras esté enojado porque la banca se regule y porque le cobren menos por su dinero o por los préstamos o créditos que tenga es decir que apliquen los mismos criterios y las mismas políticas en materia de crédito y de ahorro que en sus países de origen eso es mucho pedir Erika yo le digo a usted es mucho pedir que apliquen la misma política que en su país la apliquen en México que nos traten como en España como en Canadá como en Reino Unido como en Estados Unidos donde tienen su matriz donde tienen su origen estas instituciones bancarias yo creo que no yo creo que no porque tienen que cobrar más en México es lo que pregunto y por qué somos tan tranquilos y tan pasivos para decir cobrenme lo que quieran no pasa nada ese es el tema de fondo senador lo que me ha llamado mucho la atención es precisamente lo que usted ha argumentado insisto me parece que de fondo todos los sectores estarán de acuerdo menos el bancario por supuesto pero el asunto de la autonomía de los poderes cuando usted escribe y como me lo respondía también hace algunos momentos en donde decía a ver no se consultó con el presidente porque no tenía por qué porque hay una autonomía de los poderes y además bueno cuando aclaraba que el mensaje del presidente es él desde la presidencia no enviará iniciativas en este sentido pero no quiere decir que estará limitando a su bancada a la del movimiento de regeneración para que tampoco lo haga claro y yo le digo es que es incongruente de mucha gente dicen queremos un poder legislativo autónomo un equilibrio auténtico de poderes como establece la constitución y lo haces en la práctica y se enojan no no debes haberlo hecho es o sea es increíble no no hay que darle para adelante porque este país tiene que cambiar apenas inicia el proceso de transformación yo creo en él participé en él luché por él tengo 20 años luchando al lado del presidente López Obrador y voy a seguir luchando porque este se modifiquen viejas prácticas se eliminen privilegios que le han causado al país donde está inseguridad deuda corrupción deshonestidad aumento de riqueza de pocos y aumento de pobreza de todos todo eso hay que empezar a revisarlo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad senador senador Ricardo Monreal coordinador del movimiento de regeneración nacional en el senado de la república pero sobre todo y por encima de todo colaborador de este espacio yo le agradezco que nos permita hablar de estos temas con usted directamente que nos venga a poner las precisiones como le ha llamado su columna en esta mesa y que la gente pueda escuchar pues de viva voz cuáles son los argumentos muchas gracias saludos a todo el auditorio con mis respetos a todo a todos los habitantes de San Luis Potosí gracias senador muy buenos días Ricardo Monreal platicando con nosotros el coordinador de la bancada de Morena en el senado de la república y quien ha presentado esta iniciativa que en estos días ha dado tanto de que hablar pero que él defendía y decía a ver es una iniciativa es una propuesta en el senado hay que discutirla hay que debatirla y además hay que reconocer esa autonomía que tenemos en el senado de poner estos temas sobre la mesa